Y termina muerto. La pregunta es, ¿de qué manera o qué le dijeron en todo caso, para no sacar conclusiones, usted ni nosotros, los efectivos policiales que usted defiende? ¿Qué le dijeron? ¿Qué pasó? No, los efectivos policiales dijeron que lo vieron en un buen estado de salud. Carlos, el hermano, dice en la causa y en el expediente que era un adicto desde los 18 años a las drogas y a las drogas duras. El conserje y el dueño del hotel dicen dos cosas. Dicen que en el hotel rompió todo el hotel y se encontró cocaína en el hotel. Los policías dicen que tenía mucha cocaína porque conocen por su experiencia que estaba extremadamente excitado y tenía estadios, estadios de tranquilidad y estadios de excitación, estadios de tranquilidad y estadios de excitación. Es verdad que hay un testimonio que se brinda en dos partes de un detenido, Galinelli, que primero dice en presencia del fiscal en la comisaría que no había sido golpeado y sí es cierto que en la segunda instancia, dos días después, dice que tres de los nueve policías golpearon al imputado. Lo cierto es que si fueron tres no fueron los nueve, lo cierto es que hay gente imputada que estaba arriba del patrullero y que nunca bajó, lo cierto es que no todo el mundo tuvo contacto con Martínez y lo cierto es que pretendemos que nueve personas, que nueve personas que en 30 años detenidas, cuando si hay alguna sospecha es solamente sobre tres de los policías imputados. Bueno, ya vamos a otro terreno entonces. Yo tengo el derecho, yo tengo el derecho y ellos tienen el derecho de defenderse. Sí, pero está pasando aceptar, doctor, que un hombre no se asfixia solo ni se provoca ciertas lesiones relacionadas con torturas. Lo vamos cuando esté la... Si hay tres policías, siga su razonamiento. Si es que eso sucedió, 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 lo va a determinar la autopsia. Y ni usted ni yo puede determinarlo porque la autopsia está incompleta en la causa y todavía no está terminada y se va a pedir una nueva autopsia inclusive. Claro, pero porque es la vida de un hombre y porque ese hombre... Puede adivinar la realidad. Porque es la vida de un hombre e incluso porque ese hombre, aún si estaba fuera de sí por una cuestión de adicción, estaba en poder de las fuerzas. La fuerza en ese caso era custodia de su vida. Y si hay tres policías que hicieron eso y los otros dos se encontraban en el lugar o son responsables mínimamente, les cabe una investigación o una responsabilidad. Y por el hecho de que no se explica... Por supuesto, pero por supuesto. Más allá, usted empezó diciendo que no llegó la ambulancia, estaba casi culpando al hospital, perdóneme, pero si hay una persona que está en estado de peligro de muerte... No, no dije, me escuchó mal o no entendió bien. No, 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 no. No se lo llevan a un calaboz y lo terminan asfixiando. No, 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 por favor, usted escuchó lo que usted quiso. Le puse como ejemplo que muchas veces... Y una generalidad que no es propicia, doctor. Una generalidad que no es propicia. Si usted me dice que demoró la ambulancia y alguien no se murió, es una cosa. Pero quién habló de la ambulancia, si está a 30 metros el hospital. ¿Usted escucha la parte parcialmente que a usted le conviene? ¿Quiere que le explique? o solamente la versión de usted que no conoce No, usted sacó la generalidad de la demora de las ambulancias cuando estamos hablando de un hombre que murió en un calabozo No, lo que dije, la demora La demora de las ambulancias, que los habitantes del Partido de la Costa sabemos que nunca llega a la ambulancia mucho menos el hospital te atiende entre las 12 y las 6 de la mañana, eso es lo que sucedió cuando estamos hablando de una persona que se intentó desde la policía, porque usted dice la policía no hizo nada no lo llevó al hospital, la policía lo intentó llevar al hospital es prueba, mire señora, es prueba está en la causa, no lo inventé yo, está en la causa hay un llamado del efectivo policial de la comisaría que le dice, tengo una persona que hay que hacerle el precario médico y está en mal estado de salud, hasta las 6 de la mañana tenemos una sola médica de guardia y está con otros pacientes no lo pueden traer, está en la causa, es prueba yo no hablo de lo que no está en la causa ¿Por qué le dijeron ¿Por qué le dijeron? Y vuelvo a reiterar mi respeto por la familia y por Martínez, ah no, eso ya no sé ¿Por qué le dijeron los policías? No es ninguno de los imputados Está bien, pero los policías le dijeron a sus propios compañeros que había muerto por sobredosis, ellos ya sabían Si no los atendió el médico Digo, ¿cómo determinaron? No, no tienen cómo saberlo No, no tienen cómo saberlo Pero usted me habló de la droga, hace un ratito nos habló de la droga que por su vasta experiencia Sí, porque hay droga porque hay droga incautada en el hotel porque Carlos, el hermano, dice en la causa que muchas veces que muchas veces de los 18 ¿Sabes qué dice Carlos? Me robó plata muchas veces para satisfacer su adicción ¿Y dónde está la plata que tenía? Ah, no sé, en la causa no aparece lo de la plata A mí me llama la atención Bueno, sí, lo raro acá es que la plata no aparece Yo me he preguntado ¿Y la plata? ¿Y alguien se la llevó? ¿Quién había en la comisaría esa noche además de sus defendidos? Si es que estuvo, si es que estuvo la plata ¿Cómo? ¿Quién estaba además de sus defendidos en la comisaría esa noche? Ah, es muy difícil En la comisaría estaban mis defendidos estaban los denunciantes Hay tres testimonios en la causa Está el testimonio de Gallinelli el preso, el detenido que está por otra causa que es el que imputa a los policías a tres de los policías dice yo los reconozco y los conozco nos nombra con nombre y apellido porque son del pueblo le pregunta al fiscal cuatro veces por las femeninas no, las femeninas no estuvieron en el calabozo y hay cuatro femeninas imputadas por este delito entonces empecemos a darnos cuenta que hay un exceso No, está bien Hay dos personas más en la comisaría Hay dos personas más Hay dos personas ¿Le contesto lo que me preguntó? Pero es diferente la imputación a las mujeres Sí, hay personas más de afuera Está claro que el fiscal a los nueve los detiene porque tal vez alguno de los nueve compartió y está ocultando información porque lo que haya pasado ahí aunque lo hayan hecho tres hubo más que lo ocultaron Murió un hombre, doctor en poder de las fuerzas cuando las fuerzas deben garantizar la vida de ese hombre Murió asfixiado cuando estaba bajo custodia de la fuerza No, eso lo de asfixiado lo de asfixiado lo esperemos que determinen todas las pericias médicas que están en curso y después si se determina eso será así o hubo otra causal y aparte una asfixia se puede producir me dicen los médicos por distintos motivos que yo los conozco porque yo soy abogado yo entiendo de leyes no de medicina por eso hemos pedido auxilio Murió un hombre hay que investigar hay una familia y vamos a ser absolutamente respetuosos pero con la verdad ¿Cuál es la verdad que le dijeron? Circo a otro lado la del expediente ¿Cuál es la verdad que le dijeron sus defendidos? ¿Escucharon un grito? ¿Llegaron al calabozo y lo vieron muerto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no nos dijo eso? Lo encontraron muerto Lo encontraron muerto Sí, lo encontraron muerto lo trataron de reanimar tres personas diferentes tres personas diferentes no pudieron llegó la médica aquella que no lo había querido o no había podido atenderlo porque tal vez la doctora estaba en alguna emergencia llegó la médica del hospital y ya determinó su deceso y después vino el médico de policía porque la información hay que tenerla completa señores hay que tenerla completa llegó el médico de policía y contactó 18 lesiones Llegaron tarde los médicos claramente el médico de policía también llegó tarde lo había atendido antes si había un médico de policía pero no llegó antes ¿Y usted lo va a imputar a mis defendidos por eso? ¿Lo va a acusar a mis defendidos de eso? No, lo van a investigar pero una persona murió claramente no claramente no ah, lo van a investigar claramente no claramente no ustedes discúlpenme mi vehemencia pero yo tengo la obligación de hacer respetar los derechos constitucionales de mis defendidos y nosotros los que no se respetaron los que no se respetaron de ese hombre y yo me sometí a las preguntas y yo con todo respeto se las estoy respondiendo perfecto perfecto doctor García muchas gracias vamos a hablar los dos ustedes haciendo su trabajo de periodista y yo no yo les agradezco y les pido disculpas ante esta situación crítica pero también no puedo dejar de defender a quienes me han contratado en el marco de lo que la ley me ha enseñado y lo que estudié todavía es prematuro veremos hay una persona fallecida y debemos investigar hasta las últimas consecuencias pero siempre respetando las garantías constitucionales usted cumple su rol y nosotros el nuestro muchas gracias gracias García hasta luego por supuesto señora que tengan buenas noches volvemos con Matías porque claro terminamos la entrevista con la familia de la víctima fuimos al abogado y a la vez estaban escuchando la entrevista estaban escuchando al doctor García estamos con el abogado también que representa a la víctima así es Rodríguez acá hay mucho dolor porque estamos con familiares pero también están los representantes legales que escuchaban recién la conversación con el abogado que está allá en San Clemente del Tuyú doctores ¿ustedes qué quieren destacar de todo lo escuchado y todo lo manifestado y a esta altura lo que saben ustedes de la causa? no, no vamos a replicar absolutamente nada lo que sí está claro en el expediente que se está averiguando muy avanzado es que Martínez fallece en el calabozo por causales traumáticas con lo cual entre las causales traumáticas hay fisuras de las costillas hay distintos golpes y hay equimosis y petequias las petequias son las marcas no soy médico pero son las marcas que quedan especialmente en el pulmón lo que se llama el pulmón de lucha el pulmón afíctico es decir Martínez fue apremiado en la comisaría todavía no entendemos si nos preguntamos con el doctor Molina por qué lo llevaron esposado a Martínez desde el hotel cuando todos dicen que estaba tranquilo supuestamente era un presunto delito de daño que no es ni detenible lo llevan esposado descalzo o sea en una situación casi diríamos vejatoria sin sus lentes siendo que Martínez no tenía visión completa de un ojo y del otro ojo veía solamente el 50% y el compañero de celda de Martínez habla de gritos de golpes y después Martínez aparece muerto en el ámbito de una comisaría y con este agravante entre el momento en que ingresa la comisaría y que le avisan al fiscal que tenían una persona prendida pasaron casi 30 minutos y la distancia entre el hospital y la comisaría no es ni siquiera para llamar una ambulancia es decir si supuestamente Martínez estaba bajo los efectos de no sé qué es como que pretenden instalar alguna situación para mal hablar de Martínez lo hubieran llevado al hospital directamente muchísimas gracias doctor muy importante la palabra también de los doctores aquí presentes y como decíamos más allá de los detalles es una muerte en una comisaría totalmente Matías gracias gracias Matías a ver dos rostros que dramáticamente involucran al Estado voy a decir ¿cómo? sí porque la policía es el Estado